La Corporación Educativa América School se une a la red de huacharos, una red conformada por más de 80 colegios privados y públicos de Bogotá, Cali y ahora en Barranquilla. La finalidad de la red huacharos es dar a conocer los parques nacionales y todo lo que ellos nos dan. Para dar a conocer los parques nacionales, utilizamos los medios de comunicación que tenemos en nuestro colegio, como periódicos, murales, páginas web y carteleros. Elaboramos la información a nuestra manera y con nuestro lenguaje para que sean enviadas a toda la comunidad escolar y en nuestros lugares. Todo esto con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. ¡Nosotros en Barranquilla hacemos comunicación para la conservación de los parques nacionales y la Red Club!